Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un Uchiha y era entrenado y criado por Shisui Uchiha? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 11 Me pregunto cómo estará. ¿A quién le pusieron en su equipo? Me pregunto qué hará Ohisan cuando les ponga las manos encima. Naruto caminó por el campo de entrenamiento y de hecho vio a Kakashi parado allí. ¿Qué estás haciendo aquí, Ohisan? Ah, Naruto. Solo me estoy preparando para el Thor me refiero al entrenamiento que estoy a punto de dar. Ja ja ja, ¿sabes, Ohisan? Niisan solía decir eso también. Especialmente cuando era más joven y más débil. Si. Pero su entrenamiento fue una tortura jaja. Si. Si lo fue. ¿Sabes quién está en tu equipo? Si. ¿Me dirías? No. Pero puedes quedarte si quieres. Voy a dar una prueba que tu padre me dio, los ojos de Naruto se abrieron y asintieron. Me encantaría. Especialmente para ver cómo se desempeña Sasuki-chan. Si, solo tengo una preocupación por ella. Es extremadamente competitiva y no sé cómo manejará esta prueba, ¿qué quieres decir? Naruto, en Anbu, estás entrenado para trabajar en equipo, una máquina perfectamente bien engrasada. En la academia no está tan perforada. Eso es lo que lleva a la muerte de los Shinobi. Intentan trabajar solos y se hacen cargo de todo ellos mismos. En Anbu no morimos tanto porque trabajamos juntos y al hacerlo nos volvemos más fuertes que cualquier oponente. Ya veo, así que esta prueba será sobre el trabajo en equipo, aunque supongo que no lo hará sobrio. Si, lo es. También es la razón por la que nunca he tomado ningún equipo que me dieron. Nunca pasaron. Se insinuará, pero tendrán que mirar por debajo. Muy bien. Estoy emocionado de ver la prueba que mi padre te dio o Hisan, desearía, desearía que me la pudiera haber dado a mí. Yo también, lo extraño a él y a Shisui todos los días. Se abrazaron y esperaron a que Kakashi se fuera. Se suponía que debía ir a buscarlos a las 12, bueno, ahora eran las 2. Oye, o Hisan. ¿No deberías ir a buscarlos? Sí. Pero esperarán una hora más. ¿Por qué? Consiga los frustrados y deles tiempo para el desayuno que comieron para dejar su sistema y darles hambre. Cuanto más puedo hacer que piensen en sí mismos, más efectiva será la prueba. Por cierto, no me lo tomaré con calma. No dudaré en fallarles si no pasan, incluso si Sasuki está allí. Entiendo, o Hisan. Estoy seguro de que te sorprenderán. Tres horas antes muy bien, ahora el equipo 7 será Sasuki Uchiha, Sakura Aruno y Kiba Inuzuka. Tu sensei Honin es Kakashi Atake. Sakura sonrió de alegría por estar con un amigo, que era Sasuki. Ella era amiga de Kiba, pero él se vuelve incómodo con Sasuki, aunque por una buena razón. Después del incidente, tenía sentido que él estuviera nervioso con ella y especialmente con Naruto. Kiba estaba nervioso pero sabía que ya era hora de intentar arreglar las cosas. No pretendía enfadar tanto a Naruto. De hecho, no tuvo problemas con él. Simplemente se volvió arrogante y sintió que ganaría. Quizás fue demasiado lejos, Sasuki estaba en conflicto. Tendría una amiga en Sakura, pero era débil, muy débil. Sakura era inteligente con los libros, pero eso era todo lo que tenía a su favor. Kiba era un amigo, luego se enojó con todo el asunto de la cita, luego Naruto vino y terminó un poco, aún así, ella se sentía mal por él. Naruto lo avergonzó directamente. Ella sintonizó a Iruka para el resto de los equipos. Ya no era nada que le interesara. La única razón de estar allí era solo para aprender de los otros dos. Ya se sabía que Kakashi era el sensei. Él podría enseñarle más ahora que se reunirían casi a diario para entrenar. Con suerte, Naruto se uniría de vez en cuando. Ahora que lo pensaba, su identidad ambu era un misterio. Ella sabía que él era ambu pero nunca lo vio con el uniforme completo. Nunca se llevó la máscara o la armadura a casa. Siempre fue solo la camisa sin mangas y los pantalones de combate con botas. Quizás no se le permitió mostrar su identidad. La afiliación puede otorgarse para ser conocida pero no la identidad. Era fácil saber la afiliación ya que el tatuaje lo delataba, pero en realidad nunca se hizo atar a un operario a la máscara. Puede tener ideas, pero eso fue todo. La especulación es todo lo que tienes. Ok, ahora tienes 30 minutos para hablar con tus nuevos compañeros de equipo y conocerse. Tus senseis Honin estarán aquí después de esa hora. Dijo Iruka antes de salir de la habitación. HMMM. ¿Cómo te sientes Sasuki? Estoy bien. Ojalá Naruto hubiera estado en el equipo, pero todo está bien Sakura. ¿No se suponía que debía hacerlo? Vimos tu pelea con él y era obvio que se ha vuelto más fuerte, ¿dónde está? No para que yo lo diga. Sin embargo, es un ninja, ¿cómo viste? MHM. Eso está bien. ¿Cómo está? Honestamente, no estoy seguro, Sakura, él no es el mismo que solía ser y no sé cómo ayudarlo. Siempre, él me ayuda y está ahí, pero siempre me siento tan impotente cuando viene a hacer cualquier cosa por él. Estoy seguro de que no le importa. Es un buen tipo. Dijo Kiba mientras se acercaba. Lo siento, por todo, nunca quise hacer nada para enojarlo de esa manera y lamento ser una molestia para ti. Sasuki le sonrió amablemente. Está bien Kiba. Solo trata de no ser así, mi novio no está muy interesado en que la gente haga algo que me falte el respeto o me haga daño, su novio. Sakura gritó MMHMMM. Mi novio. Sasuki sonrió y contuvo la risa de Sakura y bueno, todas las reacciones de la chica. Todos se sintieron atraídos por su misterio y fuerza. Ninguno actuó como siempre fue ignorado o simplemente se quedó solo. ¿Cuándo empezaron ustedes dos? Preguntó Kiba saben que ese día ustedes entraron en ese combate, oh, mierda. No es de extrañar. Pudo haber dicho algo. Hay una razón, aunque no es mi lugar para decirlo. Si alguna vez me perdona, me gustaría inventarme las cosas. Sasuki sonrió. Es una persona muy amable y que perdona. Simplemente se apega a sí mismo y solo muestra su dulzura a aquellos en quienes confía y se preocupa. Si alguna vez te metes en su círculo, es un gran blando. Sasuki se rió mientras hablaba. Incluso Shikamaru no pudo evitar asentir. Las acciones y la personalidad de Naruto son día y noche en comparación, cuando estás a solas con él y un amigo cercano, él era tonto y cariñoso. Si estás en público y él se preocupa por ti, siempre te protege, pero habla en serio. Si no eres un amigo, él simplemente no está cerca. Bueno, seamos un gran equipo. Sakura sonrió una vez más y asintió desde que él la sacó de su estupor. Pasados los 30 minutos, los equipos fueron recogidos uno por uno. Todo lo que quedó fue el equipo 7. ¿Dónde está él? Dijo que iba molesto. Sakura también estaba molesta, también Sasuki pero no lo demostró. Había sido una hora de espera. Sasuki, entrena con él. ¿Sabes por qué llega tarde? No lo hago. Nunca ha llegado tarde en lo que respecta a Mionagu. Lo que no sabían era que había dos horas más de espera. Todo el tiempo Kakashi estuvo charlando con Naruto. Después de dos horas más, se abrió la puerta. Todos se levantaron de un salto esperando ver a Kakashi, era el conserje. Me estás tomando el pelo. Sakura dijo que... Dijo Kakashi perezosamente desde la puerta. Sasuki Shunshin hacia él tratando de darle un puñetazo en la cara, pero Kakashi lo atrapó sin esfuerzo. Todavía no puedes usar esa técnica en ningún lugar, oso tan bueno como Naruto. Él la empujó hacia atrás mientras ella fruncía el ceño. Sabía que nunca podría superar el uso de Shunshin por parte de Naruto, pero él no tenía que decir eso directamente. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Sakura preguntó mientras se acercaba. Nos vemos en la azotea en menos de dos minutos. Kakashi desapareció en una nube de humo. Los tres corrieron inmediatamente para llegar al techo. Cuando llegaron allí, Sasuki fue el primero y jadeó ligeramente desde todas las escaleras, Kiba fue el segundo y jadeó un poco más pesado que ella, mientras que Sakura fue la última por un par de minutos y cayó al suelo jadeando. Como era de esperar, Sasuki, el más rápido y el menos cansado. Sorprendentemente, Kiba no está demasiado cansado. Sakura, sí, no. Kakashi estaba apoyado en una barandilla y les indicó que se sentaran en los pequeños escalones frente a él. Los dos escalones bajaron al balcón en el que estaba y proporcionaron una vista del monumento al ocaje detrás de él. Hizo una mirada nostálgica al mirar hacia la cuarta cabeza, pertenece al Yondaime, su antiguo sensei figura paterna. Cuando miró hacia atrás, todos se sentaron frente a él. Este iba a ser un grupo interesante. Tienes lo mejor de la clase si no hubiera sido por Naruto, el más débil físicamente y el promedio arrogante. Un trío interesante, pero que ya ve fallar, bueno, ¿qué tal si nos presentamos, de acuerdo? Hablamos de las cosas que te gustan, las que no te gustan, los sueños del futuro, ese tipo de cosas. Kakashi dijo como si no estuviera interesado. Sasuki encontró este comportamiento interesante. Nunca fue así. Siempre estuvo involucrado en las cosas. Nunca se mostró perezoso o desinteresado en una sola cosa. ¿Qué estaba pasando? En este punto, a ella no le sorprendería que él comenzara a leer o hiciera algo para mantenerse ocupado, cualquier cosa para parecer evitarlos. ¿A qué estaba jugando? ¿Podrías ir primero, Kakashi-sensei? ¿Entonces sabemos cómo hacerlo? Preguntó Sakura. ¿Todos la miraron como hermano, diablos? Se suponía que ella era una de las más inteligentes. Ah, hombre, esto fue realmente interesante. Kakashi dio una leve mueca de ojos y suspiró. Cerró su ojo visible mientras hablaba aburrido. Yo, soy Kakashi-atake. Me gustan muchas cosas. No me desagradan mucho en particular. Mis sueños para el futuro, HMMM, no tengo ganas de decírtelo. Ahora Pinky, vete. Bueno, eso fue inútil. Todo lo que obtuvimos fue su nombre. Pensó Sakura. Me gusta un poco este tipo jaja. Pensó Kibake en él. Sasuki pensó bueno. Soy Sakura al uno. Me gustan mis amigos, especialmente Ino. No me gusta nada en realidad, excepto los matones que se burlan de la frente. Sueño con casarme y tener una familia. Uh. Ok. Muy bien cachorro, tu turno. RRG, soy Kiba Inuzuka. Me gusta Akamaru y los perros en general, pero él es mi favorito y mi familia. No me gustan los gatos. Sueño con ser el más fuerte. HMMM está bien, claro. Muy bien, el último. Soy Sasuki Uchiha. Me gustan los dulces, mis amigos y, Narukun, entrenar y mejorar. Odio cierto evento y alguien, sueño con encontrar respuestas y bueno, ton no te preocupes por eso. Bien. Bien. Buen encuentro con todos ustedes. Um HMM. Supongo que podemos hacerlo ahora. Llegué al campo de entrenamiento 7 en 10 minutos. Más tarde. Kakashi saludó antes de desaparecer en una nube de humo. Maldición, es imposible llegar en 10 minutos, corre. Sasuki gritó cuando de repente todos comenzaron a correr y seguirla. Conocía los atajos, pero no sería suficiente. Especialmente tratando de hacer que Sakura siguiera el ritmo, si la abandonaba, tal vez podría, tal vez lograrlo. Lo consideró mientras corrían, pero después de tardar demasiado en decidir que ya no importaría, la mantuvo con ella. Kiba también parecía molesto, pero tuvo que aceptar el hecho de que estaban jodidos. Campo de entrenamiento 7 Naruto. Esa transformación de conserje no tiene precio. Ja 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 kakashi le dio un máximo de 5. Lo sé ja ja. Las reacciones fueron geniales. No puedo esperar para mostrarle la foto a Sasuki-chan. ¿Tienes una foto? 200 rollo para un copista. Esto será genial. Estás listo. Sin embargo, tengo la sensación de que tus preocupaciones pueden ser correctas, después de lo que he visto y lo que vio el clon mientras corren aquí. Tenías razón. Solo les pregunto si fallan, le das una segunda oportunidad, luego puedes decidir. Naruto, solo una oportunidad, como sensei es imparcial que demuestres algún tipo de creencia de que pueden mejorar. Todo lo que necesitas es una pista, un destello, que demuestre que pueden ser lo que estás buscando. Tal vez, lo consideraré. Pero si no veo ninguna posibilidad, no las pasaré. Comprendido. Naruto y él se dieron la mano. Naruto se dirigió a un lugar para ver la prueba sin ser visto. Estaba emocionado de ver cómo le va a Sasuki. Es hoy podrá ver la prueba en acción. Después de una espera de 30 minutos, los tres llegaron corriendo al campo de entrenamiento. Eso fue mucho más largo de lo que Kakashi esperaba, pero cumplió su propósito. Ahora estaban cansados, hambrientos y ya no intentaban trabajar juntos, por lo que esta prueba sería realmente efectiva. ¿Cómo se desarrollará? Les tomó a todos lo suficiente. Dijo Kakashi sin mirarlos directamente. A Naruto le encantaba la actuación de Kakashi y se reía mucho. Amigo. Es literalmente imposible haber llegado aquí más rápido cuando tenemos que arrastrar a la persona más débil con nosotros. Sasuki y Kiba dijeron al mismo tiempo. Lo siento. Dijo Sakura. Hizo que los otros dos la miraran y se sintieran mal por un segundo, pero aún así, estaban molestos por lo que la mirada se fue tan rápido como llegó. Oh chico, bueno, creo que es hora de contarte todo sobre la prueba real para convertirte en Genie. ¿Prueba real? Aunque ya somos Genie. No Sakura, la prueba que todos tomaron en la academia fue para ver quién tenía el potencial de convertirse en Genie. ¿Quieres decir, si fallamos ahora, buena captura, Kiba? Ding ding ding. Si fallas en esta prueba, serás enviado de regreso a la academia. ¿Qué? Esto no puede ser verdad. Nunca dijiste nada sobre esto antes. Sasuki, cálmate. No iba a decirte todo. Hay muchas cosas que no sabes. Especialmente en lo que respecta al mundo ninja, tus niños parecen pensar que es un paseo por el parque. Nada es siempre tan directo y simple. Si ingresas, esperando ser el mejor de la noche a la mañana, que estás por encima de todos los que te rodean, o te sientes el más débil, morirás. Esto no es un juego, no es un camino fácil. Elegimos por capricho pensando que sería genial. Esto es vida o muerte. Cada momento que salimos en una misión puede causar nuestra muerte. Cualquier día es el último. Kakashi habló con más seriedad y dureza que en todo el tiempo. Incluso Sasuki fue tomado por sorpresa por el tono. Necesitaban un control de la realidad. La academia realmente no muestra cuán peligrosa y cuán real es la posibilidad de la muerte. Lo hacen con ligereza, pero el objetivo de la academia es producir ninjas, no asustarlos. Sin embargo, eso creó arrogancia y esto llevó a la muerte de muchos genin. Genin tiene la tasa de muerte más alta de todos los rangos, en parte debido a su menor tiempo como shinobi, pero también porque tienen un complejo de dios. Creen que son más fuertes que cualquier enemigo al que se enfrenten. Habrá ocasiones en las que superan por completo a un oponente, pero pensar que siempre será así es una estupidez. Ningún genin tiende a pensar en trabajar con otros, piensan que son más fuertes que todos los demás, pero realmente no son nada. Incluso Chunin es víctima de luego. No hasta que la mayoría son Chunin, si alcanzan ese nivel, no valoran realmente el trabajo en equipo y se sienten humildes. Chunin también es así, pero cuando te conviertes en Chunin por primera vez, te vuelves arrogante. Esos son los que mueren. Es como Chunin tiene la segunda tasa de muerte más alta con Honin después, siendo Anbu el menor. En Anbu el ego no sale y trabajas perfectamente al unísono. Ahora, para tu ejercicio de supervivencia. Ya hicimos muchos de esos. Sakura dijo entonces deberías pasar, ¿cierto? Sakura se cayó y solo asintió. Kakashi ya estaba molesto y estaba perdiendo más y más fe en el trío. Maldito Naruto hablando de tener fe y creer en ellos, bueno. ¿Qué hay para creer? No han mostrado nada más que arrogancia y no se preocupan unos por otros como equipo. Inmediatamente había culpado a Sakura por llegar tarde. Kiba intenta ser el mejor pero no piensa en los demás, Sasuki puede ser el mejor del trío pero se siente por encima de los demás. Ella podría preocuparse menos por ellos siempre que no se interpongan en su camino. Pueden ser amigos, pero si se interponen en el camino de sus metas, se quedarán atrás. Ahora, si dejas de interrumpir, puedo explicarte la prueba. Hoy veré quien sigue siendo un genin y quien es enviado de regreso. Ahora mismo, llevo dos campanas. Kakashi hizo un gesto mostrando las campanas que estaban atadas a su chaleco. Los ojos de Sasuki se agrandaron y supo que esto sería duro. Conseguiré una campana. Los demás no se interpondrán en mi camino. Estuve cerca tantas veces, ahora lo haré. Espera, si hay dos campanas, tres de nosotros, sí, Sakura. Dos estarán en mi escuadrón. Uno de ustedes regresará a la academia. El objetivo es conseguir una campana, tendrás que venir hacia mí con la intención de matar, o nunca conseguirás una campana. Tendrás tres horas para conseguir una campana. Ahora, comencemos. Inmediatamente todos se fueron y se escondieron. Kakashi se quedó quieto y estaba bastante sorprendido de que todos se fueran. Pensó que tal vez al menos uno se quedaría atrás y atacaría. Quizás eran más inteligentes de lo que él creía. Lo siguiente que hizo los confundió a todos. Sacó un libro naranja y comenzó a leer. Se reía de vez en cuando y parecía muy metido en el libro. ¿Simplemente no somos una amenaza para él? Pensó que iba porque solo está leyendo. Sakura pensó a este hijo de, voy a patearle el trasero. Sasuki pensó mientras miraba. Naruto comenzó a reírse. En realidad lo hizo. No puedo creer esto. Miró a Sasuki y la vio enojarse. A ella nunca le gustó que la subestimaran de ninguna manera. Vamos Sasuki-chan. Piensa, descúbrelo. Eres más inteligente que esto para enamorarte de sus acciones. Kakashi continuó leyendo y notó que alguien se le acercaba. Sintió quien era y notó que era Kiba. Supongo. Aunque esperaba que Sasuki fuera el primero. No importa, va a aprender de la manera más difícil que no es tan cercana como cree. Kiba corrió y le arrojó tres shuriken a Kakashi. Se puso de pie y los atrapó con los dedos. Giraron unos segundos con los dedos en los centros. Bueno, al menos te estás tomando mis palabras en serio. Kiba apretó los dientes y cargó, fue a golpear a Kakashi en el estómago, pero simplemente lo esquivó. Kiba fue por una rotonda, pero Kakashi la atrapó y lo empujó. Kiba trató de correr y hacer una patada de salto a la cabeza de Kakashi, pero se puso en cuclillas y lo esquivó. Kakashi le dio un golpe rápido a la espalda de Kiba y cayó hacia adelante. Kakashi juntó las manos en el signo del tigre mientras Kiba comenzaba a levantarse. No dejes que tu enemigo te siga todo el tiempo, jutsu del dedo secreto del haz villaje. Mil años de muerte. Esa es la señal del tigre, puede matar a Kiba usando eso. Pensó Sakura. Kiba salga de allí. Ella gritó esa señal con la mano, es para una técnica de fuego. Sasuki pensó, ¿eh? Dijo Kiba mientras miraba hacia atrás después de que Kakashi dijera su técnica. Sus ojos se agrandaron al ver los dedos de Kakashi ir hacia su trasero en un movimiento hacia arriba. Kakashi se obligó a levantar los brazos y las manos lo más fuerte que pudo y fue directo al ano de Kiba. Por un breve segundo todo se detuvo y luego Kiba fue enviado volando al río mientras gritaba de dolor. ¿Eh? Sakura dijo que imbécil. Sasuki dijo él, lo hizo. Hombre. Ahora le debo 200 rollo. No pensé que obtendría uno de ellos así. Fue divertido pensar jaja. ¿Naruto dijo dónde estaba ahora? Oh, cierto. Kakashi pasó la página de su libro y se rió. ¿Sabes? Parece que le gusta ese libro. Me pregunto de qué se trata. Quizás le pida que lo revisen. Naruto pensó Kakashi comenzó a caminar y las dos chicas observaron, sin embargo, de repente desapareció. Estaban completamente confundidos cuando recordaron que habían cedido sus posiciones cuando Kiba fue violada. Sasuki se fue inmediatamente, mientras que a Sakura le tomó un poco darse cuenta. Cuando lo hizo, empezó a correr y a llamar a Sasuki. Quería ayuda o algo, ya que sabía que no podía enfrentarse a Kakashi. Se congeló cuando escuchó el susurro de los arbustos. S-Saku Sakura, H-Ayúdame, Sasuki salió de los arbustos y se derrumbó de rodillas apoyándose en un árbol. S-Sasuki. Sakura dijo insegura de lo que estaba viendo. Ella comenzó a temblar y se puso nerviosa. Sakura, Ayúdame. Por favor, Sakura comenzó a dar unos pasos hacia ella cuando Sasuki se giró levemente y su espalda estaba cubierta de sangre. Múltiples Kuna y Shuriken estaban en su espalda. Sakura gritó y se desmayó. H-M-M-M, tal vez fui demasiado lejos con el Genjutsu. Se suponía que ella era la mejor, aparte de Naruto y Sasuki, bueno. Dijo Kakashi mientras se alejaba. Sasuki se estaba moviendo y llegó a otro claro. Observó desde los árboles mientras Kakashi estaba abajo en el claro de tierra en lugar de hierba. Él todavía estaba leyendo cuando ella se molestó y le lanzó 5 Kuna y 5 Shuriken a Kakashi. Dieron vueltas y lo empalaron en el costado izquierdo y en la cabeza. Ella sonrió como si fuera fácil, hasta que una bocanada de humo y pareció ser un tronco. Ella frunció el ceño y comenzó a reubicarse ya que su puesto fue cedido. Pero fue detenido cuando Kakashi estaba justo frente a ella. Saltó de nuevo al claro y se preparó. Kakashi retrocedió hacia el claro y saludó. No me vencerás tan fácilmente. Soy diferente a los otros dos. Conseguiré una campana y pasaré. HMMM, ya veremos. Kakashi pasó la página de su libro y contuvo la risa al ver su ojo temblar. Ella cargó contra él y le lanzó un puñetazo que él esquivó fácilmente. Ella fue a patear, pero él se echó a un lado hacia la derecha. Trató de barrer sus piernas cuando él saltó, aprovechando la oportunidad, fue a por una campana pero Kakashi la agarró por la muñeca y mientras giraba su cuerpo, la arrojó a un árbol. Sasuki golpeó el árbol y aterrizó sentándose. Ella se molestó y se levantó haciendo un par de gestos con las manos estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Sopló una gran bola de fuego e incineró donde estaba Kakashi. Creó un pequeño cráter y él no estaba a la vista cuando ella soltó el jutsu. Sabiendo que no lo atrapó tan fácilmente, miró a su alrededor. No estaba a la vista. De repente hubo un leve estruendo y lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo con solo la cabeza asomando. Maldita sea. ¿Sabes? Eres diferente a los demás, pero diferente no significa mejor. Bueno, volviendo a mi libro, hoy ustedes están a punto de quedarse sin tiempo. Dijo Kakashi mientras se alejaba. Miró y se dio cuenta de que solo quedaban un par de minutos. ¿Realmente el tiempo había ido tan lejos? ¿Cómo? Se sentía como si acabaran de empezar, y de nuevo estuvieron todos escondidos por un tiempo hasta que Kiba había sido el primero en atacar. ¿Dónde diablos salió mal? ¿Sus peleas con él nunca fueron tan malas? ¿Es ella tan débil sin el Sharingan? No, no puede ser, la mayor parte de su entrenamiento había sido sin él. No he sido lógico, Naru siempre estaba estresado por permanecer tranquilo y relajado en una pelea, dejé que mi frustración, hambre y molestia me distraigan. Los demás son demasiado débiles, solo yo tengo una oportunidad. Porque soy más rápido y más fuerte, pero eso no es suficiente. Incluso nunca tuve una campana en el entrenamiento, ¿cuál es el punto de todo esto? Se disparó una alarma y eso marcó el final de la prueba. Kiba todavía se estaba cuidando el trasero. Sakura se despertó de haber sido noqueada por el genjutsu. Para sorpresa de Sasuki, alguien se acercó y se paró frente a ella. Habían usado botas negras con pantalones de combate negros con una sudadera con capucha negra. Frente a ella estaba Naruto, cuyos ojos estaban tristes y decepcionados. Él frunció levemente el ceño y la sacó del suelo. Enenaru-kun, ¿qué estás haciendo aquí? Oji-san déjame ver, quería ver cómo te iría, he así que me viste, no puse una campana, ella miró hacia otro lado. Naruto la agarró gentilmente de la barbilla y la hizo mirarlo. No me molesta que no hayas recibido una campana. Me decepciona que mi Sasuki-chan cayera en todas las trampas, eres más inteligente que esto. Sin embargo, dejaste que te engañara para que actuaras precipitadamente. Ella frunció el ceño pero Naruto solo le dio un abrazo. Apoyó la cabeza en su pecho y él le frotó la espalda. Nunca me decepcionarán tus acciones o tu habilidad, solo sé que eres mejor que esto y duele verte enamorarte de estos trucos porque eres mucho más hábil de lo que has demostrado. Solo piénsalo de acuerdo. Piensa en lo que dijo y en lo que sabes, encontrarás la respuesta. La besó en la frente y la envió a donde estaban los demás. ¿Qué quiere decir? Kakashi dijo que teníamos que conseguir una campana para pasar, venir a matar de lo contrario no lo conseguiremos, como de costumbre, sin embargo, nunca pude conseguir una campana cuando hizo esto. Durante el entrenamiento, nunca tendrían una oportunidad, no, no se trataba de las campanas en sí, como fui tan estúpido. Naru tenía razón, no me extraña que estuviera tan molesto. Creo que me enamoraría y permitiría que me manipulara. Sasuki se acercó a todos y los vio sentados, así que se unió y se sentó al lado de Sakura que estaba en el centro. Todos vieron como Kakashi estaba parado encima de ellos. Unos minutos antes bueno, Naruto, han fallado, lo sé, no puedo creer que Sasuki-chan cayera en tus trampas. Pensé que ella sería la que lo vería. ¿Oji-san? ¿Sí? Dijiste que mi padre te hizo esta prueba, ¿cómo te fue? HMMM, bueno, al principio ataqué por mi cuenta y lo hice bastante bien, sentí, incluso toqué una campana pero no pude conseguirlo. Vi como mis otros dos compañeros de equipo lo intentaban y noté que eran peores, mucho peores. Sensei obviamente se contuvo, pero noté que él se contuvo menos contra mí. Algo así como con ellos, me contuve menos contra Sasuki pero aún me contuve mucho. Así que con ese pensamiento hice que mi equipo hiciera una formación que distrajo a Sensei y me tengo una campana. Así que los usó para su propio beneficio. Sí, esa fue mi motivación. Los usé para conseguir una campana. Sabiendo que se equivocaría cuando saliera. Entonces deberías haber fallado, ¿correcto? Basado en esa lógica, no fue un trabajo en equipo, solo los usaste como un medio para un fin. Sí, tienes razón. Debería haber fallado, pero Sensei nos pasó. HMMM, interesante, no tiene sentido. Sí, siempre me pregunto si él conocía mis intenciones. Bueno, basándome en lo que he aprendido, él definitivamente lo sabía. Creo que simplemente creía que ustedes podrían mejorar. Tal vez, pero si nos hubiera fallado, tal vez todavía, no, Gisan. No pienses eso. Mira, has aprendido de eso, ¿verdad? No. No lo hice. Kaka se suspiró mientras cerraba su ojo visual y miraba hacia abajo. Dijo que tendríamos que mejorar trabajando juntos, pero lo ignoré. Veía a los demás como débiles y me retenería. No sería hasta que fuera demasiado tarde que finalmente me di cuenta. En ese momento, Rin había ya tomado, continué la misión como era una regla, nunca abandoné la misión, Obito se fue a salvarla, después de un tiempo volví después de que me enseñó algo, cuando lo hice se sintió abrumado y lo salvé a tiempo, pero perdí el ojo. Despertó su Sharingan y me salvó, luego salvamos a Rin, pero la cueva se derrumbó y estaba a punto de ser aplastada porque mi visión estaba estropeada. Me empujó fuera del camino. Y fue aplastado. Me regaló el Sharingan en su ojo izquierdo. Más tarde, Rin moriría, o Gisan, no es tu culpa, no es culpa de la prueba. Te repartieron una mala mano, pero es hora de seguir adelante. Si deseas fallarlos, lo entiendo. Solo piensa en cuando tomaste el prueba y lo que mi padre podría haber pensado. Kakashi asintió y se fue al claro principal pensando en lo que dijo Naruto. ¿Minato realmente conocía sus intenciones hace tantos años? ¿Había creído en su equipo? ¿Por qué? Regaló Kakashi abrió los ojos y suspiró. Bueno, la prueba fue sobre lo que yo pensaba, todos fallo. ¿Que no? Sakura dijo miren, todos fallaron en conseguir una campana. Ni siquiera se detuvieron a pensar en la prueba. ¿Que quieres decir? Kiba dijo bueno, para empezar, viste que no podías conseguir una campana solo. Bueno, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza la idea de trabajar juntos? Obviamente no. Si lo hubieras hecho, podrías haber tenido éxito en conseguir una campana. Pero no, tú todos pensaron en sus propias ambiciones separadas. ¿No se dan cuenta de que tiene sentido estar en un equipo de tres? ¿Qué? ¿A qué quieres llegar? Kiba dijo sí, ¿a qué te refieres? Dijiste, dijo Sakura dije que consiguiera una campana. A propósito los enfrenté entre ustedes. Si todos hubieran pensado más en ello, se darían cuenta de que necesitaban ser un equipo para tener la esperanza de obtener una campana. En el mundo real, no vayas solo a misiones. Normalmente salimos con al menos otro. Se supone que deben trabajar juntos, de lo contrario pueden morir. Luchar por ustedes mismos o entre ustedes lleva a que todos mueran. ¿Y ahora qué? Sensei, dijo Sasuki. Ella miró la hierba derrotada. Incluso después de su fracaso, Naruto todavía creía en ella y no tenía sentido. No debería haber estado decepcionado por su fracaso. ¿Cómo puede no hacerlo? Maldita sea, Naruto, tenías que tener razón. Bueno, supongo que no puede hacer daño dar una segunda oportunidad, Kakashi suspiró. Les daré una oportunidad, aquí hay dos ventos. Sasuki y Kiba pueden comer desde que lo intentaron. No le den nada a Sakura ya que ella no intentó tocar las campanas. En 20 minutos, usted tendrá otras dos horas para probar. Con eso dicho, Kakashi se fue y estaba de pie junto a Naruto en la línea de árboles. Gracias, dijo Naruto, Kakashi solo asintió y suspiró. Espero que tengas razón, Naruto. Sasuki y Kiba tomaron un vento y comenzaron a comer. El estómago de Sakura gruñó mientras se sentaba allí. Sasuki suspiró. Toma, toma un poco. ¿Eh? Sasuki. Solo toma un poco, Sakura. Sí, toma algo del mío también para que Sasuki pueda comer una cantidad decente. Kiba dijo pero, Kakashi sensei dijo que no. Escucha, Sakura. Somos un equipo. Necesitas comer un poco, de lo contrario estarás débil y por lo tanto retendrás al equipo. Así que come Naruto sonrió mientras miraba. Esa es mi chica. Sabía que lo conseguirías. Kakashi sonrió pero ahora era la última prueba. Sin embargo, estaba dudando, pero sintió un empujón. Miró hacia atrás y vio una imagen de Minato, Obito y Rin, todos sonriendo mientras empujaban a Kakashi a actuar. Miró a su derecha y Naruto se quedó sonriendo a Sasuki. Kakashi se rió entre dientes ligeramente. Justo cuando Sakura le dio un mordisco, el cielo se oscureció y se escuchó un fuerte boom. Miraron hacia arriba y Kakashi estaba enojado. ¿Qué te dije? Uh, tú, nosotros, Sakura se puso nerviosa. Dije no alimentar a Sakura. Sí, pero somos un equipo. Como miembro del equipo, ella tiene que comer, de lo contrario, seremos retenidos como una unidad. ¿Un equipo? ¿Esa es su excusa? Sí. Somos un equipo. Sasuki, Sakura y yo juntos. ¿Es eso así? Sí, somos todos un equipo juntos. Sakura dijo yo. Pasaste. Kakashi dijo alegremente y con un pulgar hacia arriba. ¿Eh? Dijeron los tres al mismo tiempo. Tú. Pasa. ¿Rompiste las reglas? Sí. Pero todos los demás equipos entraron en cada una de mis trampas y pensaron en sí mismos. Nadie pensó en ir en contra por el bien de un compañero de equipo, déjame decirte algo que he aprendido de un viejo amigo, los que rompen las reglas son Escoria. Eso es cierto. Pero los que abandonan a sus amigos, son peores que Escoria. Entonces, ¿somos Genin ahora? Preguntó Sakura sí. De aquí en adelante, ustedes son mi escuadrón Genin. Mañana nos reuniremos para el entrenamiento del equipo. En una semana tomaremos la misión. Nos reuniremos aquí a las 0700 mañana. Kakashi desapareció entre el humo y Sakura, y Kiba ambos vitorearon. Los dos se fueron mientras Sasuki permanecía sentado en el suelo. Ahora era una Genin oficial. Sacando la diadema azul con la placa de metal que tenía la insignia de la hoja, miró hacia su reflejo. Naruto apareció arrodillado y tomó su mano que sostenía la diadema. Con la otra mano lo agarró y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa cuando él se lo quitó. Luego se inclinó hacia adelante y le ató la diadema. La insignia ahora descansaba centrada en su frente y él continuó sonriéndole. Felicitaciones, Sasuki-chan. Ahora eres un Genin de Konohagakure. Ella comenzó a llorar de alegría y lo abrazó con fuerza. Soy un ninja ahora, como tú, Narukun. Vamos a celebrar, ¿vale? Ella sonrió y tuvo una idea tortuosa. Sí, llévanos a casa. Está bien, vamos. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Gracias. Gracias.